Güey, aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, su mamá nadie a cuartela. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Güey, tiene un cincel en el pico, ay yo voy a mi gallo pinto, y un estoqueta de escuela. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Güey, tiene una estrella en la creta, yo voy a mi gallo pinto, tiene fuego en la mirada. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Ay, es firme como tu canto, yo voy a mi gallo pinto, no oculta ningún secreto. Olore, 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 yo voy a mi gallo pinto. Ay, y no hay gallero en la costa, yo voy a mi gallo pinto, que no le tenga respeto. Olore, 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 olore Yo voy a mi gallo pinto y con el pico en el suelo ¡Olole, ole, ole, ole! ¡Olole, ole, ole! ¡Olole, ole, ole! Yo voy a mi gallo pinto ¡Fuelo! ¡Victorioso en cien combates! ¡Victorioso en cien combates! Y a tesoras y en trofeos ¡Olole, ole, ole, ole! ¡Olole, ole, ole! ¡Olole, ole, ole! Yo voy a mi gallo pinto ¡Ey! Y cada acción la resuelve Yo voy a mi gallo pinto como si fuera un paseo ¡Olole, ole, 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 ole! ¡Olole, ole, ole! ¡Olole, ole, ole! Yo voy a mi gallo pinto ¡Ey! Yo no lo cañero, sabe Yo voy a mi gallo pinto ¡Olole, ole, 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 ole! ¡Olole, 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 ole! ¡Olole, ole, ole! ¡Olole, 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 ole, ole! ¡O Gracias.